En esmas.com encuentra todo sobre la Copa América 2004. Sigue a la selección mexicana, entérate de sus resultados, estadísticas, el calendario de encuentros y las últimas noticias. Conoce la biografía de los integrantes del tri, descubre las grandes figuras de este torneo y revive las mejores jugadas con las fotos y videos. Únete a la pasión del fútbol en esmas.com, donde siempre hay mucho más.